Hola a todos como estan? soy yo mamata en nuestro video de Warface, Warface y a videojuegos que es gratis para el juego Si lo tienes, lánzate para mi Warface, salúe, lánzate para mi Warface, estamos jugando a mi cuarto verdad Estamos jugando hoy con nuestro... aquí en esta computadora Estamos jugando en nuestra batalla campal en Kayancha Usando la legendaria con la skin de 5 años, ojale que sea gratis que si nos la dejan La skin de 5 años ya, 6 para los que les muestran Ahora díganme como les gusta Uff, ya empezamos man Ah no, no estoy muy sensible Doble, wey Triple Cuadruple, cuadruple, cuadruple No No, 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 quedan haciendo, quedan haciendo Oh, buenisima compa, buenisima Te cansa el teleporting Pues si wey Che Guafis que esperas Se caen los teleportes Oíste wey Tú no Buena copa Uh Uh Puto host Puto es tu primer nombre host Es tu segundo nombre Tu apellido F**k you host That wasn't host No I said Ah Host Ah Camperro Who was that Nobus 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 Saludos compa Departir de manda Ay wey Nobus Perform Hasta wey No Corre 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 No Sola Lo Ahora Devoy Lo Si Sola Vamos Fquiera Quiero 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 No estás, ¿dónde estás? ¡No! Corré para el lado equivocado. Uno, dos, tres. Uh, aquí me tengo que salir de aquí. ¡Refísimo! ¡No! 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 Le he sacado la katana, ¿por qué llevo eso? Che, katana es mejor. ¡Sube! 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 ¡Puto host! ¡Un corvo! Déjame salir de aquí. ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Rieche la bomba! ¡Ah! ¡Ah! A ver si me puedo... ¡Vamos a salirnos de ahí! ¡Vamos para acá! ¡Oh! ¡Me viste! ¡The Hulk! ¡Oh! Esto estaba en el tercer lugar, maldito. ¡Ah! ¡Isto fue! ¡No! ¡Que te, que, te, que, 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 que! ¡No! ¡Isto es! ¡Corre! 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 ¡Corre ese wey! ¡No! ¡Ah! ¡Me llegaron por todas las! ¡Bajé a Host! ¡Puto! ¡Bajé a Host! ¡Yes! ¡Te bajé perra! ¡No! ¡Bus! Ya se me... ya me pasó a Host otra vez. ¡No! Ya salí de embrenquita wey. ¡No! ¡Puto Host! Me mareó la granada. ¡Me tumbó la! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Volví a bajar a Host! ¡Estamos peleándonos por el segundo lugar! ¡Puto Host! ¡Ah! ¡Puto! ¡Ah! ¡Era Host! ¡Ah! ¡Cant gone Mexican! ¡Ah! 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 Nadie ahí, nadie ahí. ¡Vamos ahí! ¡No! ¡Marcel, ¿por qué agarrar la pistola? ¡Cuchillo! ¡No! ¡Echuk! ¡Echuk, chuk, chuk, chuk! ¡Ay! Se fijó que somos mexicanos, eh, güey. ¡Nos quitamos de ahí! ¡No! ¡No! ¡No te vi! ¡No te vi, güey! ¡No! 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 ¡Cuchillo! Tengo otras balas Buena Hook Buena, buena, buena Ya, bajamos a Hook A cuarto lugar Tóxico No te me escapas No, ¿por qué te me escapaste? Tóxicos Me gusta desayunármelos Para breakfast Hook Lo que es tener este pink amarillo, ¿verdad? Saber aprovechar El pink amarillo Vamos para acá, vamos para acá Vamos para acá, para acá, para acá No Se me fue Ya le hicimos a enojar Ganamos Le hicimos a enojar a este wey Al host Puto host Cuarto lugar, wey No voy a hacer burla No, no le voy a hacer burla No me asado Oh, qué batallas Qué batallas Jesús quiere escarbarse Al segundo lugar Y no pudo Host Host Down I made you go No, no le voy a hacer burla 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 Gracias.